hola hola chicos bienvenidos a mi canal yo soy dorieli y este día estamos en pk xd chicos ya estamos en los últimos días de esta actualización de las mascotas chicos ya se está terminando así que vamos a ir a hacer un parcursito el último de esta actualización de esta semana de mascotas porque chicos ya salieron nuevos spoilers acerca de lo que se viene y es que yo creo que van a estar cambiando algunas cositas como es el robot el robosón aquel el que es del arcade porque se vienen nuevos juegos chicos y nuevos desafíos semanales y diarios así que eso va a estar súper súper mega genial va a estar súper súper chivo 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 así que bueno nos vamos a despedir de esta actualización chicos haciendo un parkour y además les traigo un nuevo código de creador si chicos ahora les traigo el último código de creador recuerden que ya les di dos y por si se les ha olvidado cuáles son pues al final del vídeo les voy a estar dejando los tres códigos por si aún no conocen los dos anteriores así que vamos chicos vamos a ver qué tal me va en esta carrera en este parkour veo que aquí el que está ganando lo ha hecho en 44 segundos espero ganarle así que vamos allá vamos a ver tengo que ponerme la pantalla así porque si no no veo dónde están las huellitas y a veces me voy no que mal ay no ya me caí la primera vez chicos no puede ser yo sentía que iba bien iba súper súper mega bien pero nada ni les pasteles y va ay no qué pasó por qué me caigo por qué me caigo tanto no sé pero bueno vamos a ver otra vez esta es la tercera chicos la tercera es la vencida así que ahora sí me tiene que salir vamos a ver no y por qué es que no salto aquí no entiendo no por aquí no es me pierdo chicos me pierdo porque están muy altos muy grandotes todas las mascotas vamos aquí con abat vamos a estar disfrazada de hello kitty vamos otra vez no por qué otra vez no chicos efe cuantas efe ya creo que ya van cuatro efe vamos a ir contando las efe que me salen aquí no tan malas hoy en estos parkour chicos qué pecado esto es un pecado no puede ser vamos vamos ahora sí ahora sí tengo que hay no salte antes de tiempo no cuantas efe llevo chicos mi amiga qué cómoda está la amiga aquí ha usado el unicornio ahí se fue tenía el unicornio de almohada no puede ser chicos y chicos han regresado otra vez los paquetes estos paquetes de estilo a la moda pero chicos ahora nos cuestan monedas reales dinerito real y no sé por qué lo han puesto ahora sí si antes costaban gemas bueno vamos otra vez vamos otra vez esta sería la quinta creo o sexta vez que voy ya vamos 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 tenemos que llegar ahora sí tenemos que llegar es pecado que no llegue chicos hay me caigo vamos a ver y tomándonos una bebida energizante o sea una bebida esta de manzanita manzanita le digo yo porque parece que trae una manzanita pues se llega mucho más rapidito rápido le dolió y vamos a ver no chicos no lo pude hacer antes 44 vamos a ver si le ganamos al que está ya si no me voy a tomar una bebida esta es mi marca chicos 32 segundos vamos a ver we me voy a matar we y hoy la otra isla estaba allí vamos a ver chicos si quedé en primer lugar en segundo voy ya en tercero no creo vamos a ver he quedado en segundo lugar un poquito pero perdón chicos me pongo un poquito malita cuando hablo mucho bueno me voy a tomar la bebida y ahora sí lo vamos a hacer súper súper mega rápido así que vamos vamos a ver ahora sí tengo que saltar un poquito más un poco más 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 tengo que hacerlo de dos en dos por lo menos vamos que te pasa no no creo tan pésima soy en estas cosas chicos cuéntenme hay cuenten ustedes en qué tiempo lo han hecho yo creo que ustedes son mucho más veloces que yo así que lo han de hacer súper súper mega rapidito rapidito ya se cayó un amigo hay dos chicos pues no soy sólo yo la nube en esto hay muchos que nos cuesta hacer estos parkour pero son súper divertidos uy porque no salta tanto que en qué estará eso que yo no salto mucho chicos alguien me lo puede explicar ay no 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 ya no llegué no ya no llegué bueno entonces nos vamos a la casita chicos porque les quiero mostrar el nuevo código y bueno para cambiar los códigos pues nos vamos acá donde están las moneditas y nos centramos aquí en la primera sección en la primera casilla donde están las estrellitas y nos vamos donde dice insertar el código así que nos vamos hacia allá y le ponemos el código que es p 3 t z w e e h quiero ver week e seria ve 3 de 0 a 10 creo que es un o no me acuerdo vamos a ver si es así dice que no me acuerdo chicos no no es así lo sabía Entonces es 0 3 Creo que es así Chicos yo creo que es así Uy espero no equivocarme ahora Si Tenemos el último artículo para las Mascotas chicos Y vean no me había Fijado yo creo chicos que este Día sale la otra actualización Porque vean las mascotas Solamente tienen 3 minutos Ya para Para conseguirlas Estas mascotas nuevas Pero recuerden que Si no las pueden conseguir ahorita Luego las pueden conseguir en la Petbot X y las podemos Conseguir con monedas Así como yo que conseguí mi Manticora porque ya la tengo chicos No la pude comprar en el Evento de Halloween Pero ahora La compré, la conseguí En una Petbot X Y estoy súper súper Me da contenta con mi pet Con mi manticora Así que bueno chicos Vamos a ver allá Los El adornito Vamos a ver Vamos a ver como es Y yo creo que Ha de ser grandotote Como este otro que está por aquí Como este Si yo creo que así es Grandotototote Vamos a sacarlo Y está por aquí Es una camita Y donde está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí, aquí, aquí Aquí están Todas las cositas Que he conseguido Chicos Con los códigos Por aquí está Este otro Vamos a ver Cuertecita por aquí Esto No sé por qué Me pasa esto a veces Lo vamos a poner allí Y este Ah, por esto Y este es el De huesito Huesito, huesito De hecho Bacano Ay no ¿Por qué no lo puedo colocar aquí? Ahora sí Hay cosas extrañas Están pasando En este universo Chicos Y vean Qué bonito Sí Tengo las tres Los tres objetos Ya Los tres objetos Para las mascotas Que nos estuvieron regalando Los creadores De PKXD Sí Y bueno Vamos a dormir A la manticora Uy qué bonito No No puede ser Chicos No No puede ser Se comieron A la manticora No Pobrecita Ay no No chicos Este pecesote Se comió A la manticora No No Sácalo de allí Sácalo Bueno Uy chicos Se estaba comiendo Mi manticora Es pecesote Uy qué mal pececito Qué malo pececito Bueno chicos Este era El último código Que nos hacía falta Y si no tienen Los otros códigos Para estas Otras cositas Pueden ver Mi video anterior O ya les voy a ver Si les pongo Aquí al final del video Los códigos De los tres objetos Para que los puedan Canjear Antes de que se termine Esto chicos Y bueno Espero que les haya gustado El videito Y si les ha gustado Regálenme muchos Muchos likes Suscríbanse A mi canal Y nos vemos Hasta el próximo video Chicos Bye 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 Wee Bye 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 ¡Gracias!